Buen día, hola Marta, ¿Cómo estás? Hola, buenos días. A los amigos de Rincón Republicano, nuestro pequeño canal útil de servicio a la comunidad y de todo aquello que sea importante de entrevistar y eh conversar. En este momento tenemos a a Marta Escanilla. Marta es corrígeme un poco, es miembro de la directiva, tú eres presidenta o no, 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 nuestra presidente es Pedro que anda recorriendo todo el terreno de de la situación del puente de acá seminario. Yo soy la secretaria de la directiva, nuestra directiva Grupa Tres Comunas. Sí, nuestra directiva agrupa las comunas de Algarrobo, el Quisco y el y el Tavo. Somos la unidad territorial número quince. Ya, para que para quienes no te conocían, importante, era importante hacer esa introducción. Y tuvimos un problema la esta semana que pasó, no sé cuánto tiempo ya lleva, pero ya lleva reventado, que es el puente seminario, que es para. Perdón. Llevamos ya once días. Once días. Y eh voy a proyectar algunas fotos, ya, para que se den una idea, después vamos a irnos al al mapa donde queda específicamente, y voy a con la ayuda acá del proyector, ¿cierto? Vamos a revisar esto, lo que tú me muestras, Marta, esto es como llegando al Quisco, ¿cierto? No Mira, eh, el puente de seminario se emplaza en entre, se emplaza en la comuna del Quisco, llamado Quisco Sur, y eh divide eh dos localidades que son de de nuestra comuna, que es el Quisco con Punta de Tralca y Isla Negra. Eh ese puente seminario se encuentra en la carretera y es la vía de conexión de de las tres comunas, digamos, Algarrobo, el Quisco, eh, con las comunas del Tavo, Cartagena, y San Antonio. El puente seminario propiamente tal, eh, dejó de funcionar, lo cerraron abruptamente y sin aviso, ese es el puente seminario, ya, lo cerraron, eh, avisaron el ocho y lo cerraron el nueve. Abajo se extiende, ¿cierto? Un supuesto puente mecano que iban a realizar, o que dicen que van a realizar, y que es una obra que debe pasar por el antiguo trayecto de, digamos, de la, de, de, del camino antiguo que se llamaba Algarrobo, y que está de sur a norte al lado izquierdo de este puente, ¿ya? Pero efectivamente no están realizando ningún trabajo, no hay nada, no hay nada. ¿Y no fue en anticipación tampoco? No, 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 no te digo que avisaron el ocho y lo cortaron el nueve, eh, quedó la comuna dividida en dos y quedaron estas dos comunas, Algarrobo y el Quisco, solamente con una vía de acceso para poder dirigirse a las comunas del Tau o a nuestras localidades vecinas como el Toteral, Punta de Tralca, y Isla Negra, ¿cierto? Tenemos que recorrer treinta y cinco kilómetros adicionales hacia el norte, enfilar hacia la la carretera que va a Casablanca, de ahí virar hacia la carretera de San Antonio, entrar al Toteral, para no pagar el peaje, porque si no estamos jodidos, son cuatro lucas más, bajar eh por el Toteral hacia el Tau y de ahí seguir derecho hacia San Antonio. En pareciera que que así diciéndolo, pareciera que el asunto es simple, pero no lo es, porque resulta que como es la única salida que tienen ahora estas dos comunas, Algarrobo y el Tavo, es la única salida por un acceso norte, por la carrera concesionada, se encuentra absolutamente colapsada, absolutamente colapsada a la hora que tú salgas, ¿ya? Eh, quizá puede tener un poco de suerte si sale a las seis de la mañana y puede llegar a San Antonio o a Casablanca en en el plazo de una hora, pero si sale después de esa hora, está, está, no, es imposible, tiene que pasar por arriba de por lo menos trescientos autos que que hay en la carretera y por los dos lados, en el lado norte, hemos invadido literalmente un camino de acceso que se llama tranqui viejo en Algarrobo, que el alcalde de Algarrobo tuvo que aplanarlo, ha sido más, más, no sé, pues por lo menos menos negligente que el de nuestra comuna, eh, pero tampoco, o sea, está tomado por asalto, como te digo, literalmente, y si antes recorrían, no sé, por ahí cuarenta vehículos, hoy día tú ves pasar con facilidad trescientos, cuatrocientos vehículos cada cada en la mañana y lo mismo por la tarde, además de los que pasan por por los que enfilan hacia la carretera, la vía concesionada, y esto es todo un drama, esto es un drama, mira, además en Algarrobo están arreglando el terminal de buses Spurman, que está ahí mismo, y están arreglando todo el sector del litre, que está ahí mismo, entonces está todo colapsado, el camino tranqui viejo tuvieron que meterle máquina, porque ya con tanto vehículo pasando así, desordenadamente, se estropeó muchísimo, y también están trabajando. ¿Y esta foto, Marta? Esta foto, esta foto, mira, ese vehículo que tú ves ahí, ese camión, estas fotos son del día de la mañana, se supone que en este lugar debería pasar el el puente mecano, pero no, no han traído ni un fierro, ninguna cuestión, nada, el Ministerio de Obras Públicas, ni nadie, 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 ese camión que tú ves, está trabajando en una obra de un particular, que tiene como esta cuestión de arena, de que sacan arena, y cosas así, que él está haciendo sus obras en su predio, digamos, pero en el camino de, de, en el camino antiguo, que es donde se supone se emplazaría el puente mecano, no hay absolutamente ninguna obra, no, no hay gente trabajando tampoco en el puente seminario, simplemente cortaron, y dijeron, bueno, pasen por arriba, nomás por el bypass concesionado, arregléselas como puedan, y según la última noticia del subsecretario, la primera noticia era que este puente iba a estar listo hoy día, 20 de febrero, tú puedes ver el oficio del primero de febrero, y dice que ese puente va a estar listo el 20, hoy día es 20, no 19, hoy día 20, exactamente, 20 hoy día, bueno, no hay puente, no hay nada, no hay nada, y después de eso, producto de, de, de las marchas que hemos realizado acá, un día salió hablando en la televisión, en Chilevisión, el subsecretario de Obras Públicas, que desconoce absolutamente la, la, la provincia, la comuna, los problemas que enfrenta a toda la gente de acá, y dijo ya que estuviera tranquilo, que total el puente iba a estar listo el 20 de marzo, bueno, por lo que vemos, porque no creemos que tampoco que un mecano se levante así como así, del aire, sin trabajadores, como vemos no hay nada, y fíjate que empiezan las clases ya, esta otra semana, en algunos colegios de San Antonio, nuestros hijos viven en la comuna de Algarrojo. Hacen un colapso. El Tavo, muchos estudian cruzando el puente, ya, o sea, no te imaginas, las mamás van a tener que ir a dejar a los hijos al puente, que caminen un kilómetro, y lleguen a pata en sus colegios, no saben cómo hacerlo, en el caso de mi hija, de mi nieta, perdón, ella estudia en Yoyo, no sé cómo lo voy a hacer, el transporte escolar dijo que no, que ya no se va a pegar esos piques, porque imagínate, tienen que salir del Quisco Sur, entrar a Algarrojo, esto tienen que, esto normalmente lo hacían a las seis de la mañana para llegar recogiendo a cada niñito, a cada comuna, a la, un cuarto o a la ocho, al colegio en Yoyo, ahora no sé, dijo que no podía, porque efectivamente le significa salir del Quisco Sur, llegar al Quisco Norte, cruzar hacia Algarrojo, recoger a todos los niños que puedan el camino, después subir a la carretera, bajar en el Totoral, entrar al Quisco Sur por el otro lado, o sea, devolverse, y de ahí devolverse nuevamente y enfilar hacia San Antonio, es realmente una locura, entonces, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Mira, te voy a mostrar, lo vamos analizando rápidamente, el, la minuta que envió el MOB, ¿te parece? Sí, claro. Rápidamente acá. No vamos a, ahí sí. Se me había apagado el botón. Ahí sí. Bueno, esta minuta, bueno, básicamente para resumir la primera parte, es que el puente estaba con falla estructural, ya, las características generales de lo que envió el MOB, pero lo más interesante, vamos a ver aquí, hizo un poco, es que las causas del daño estructurales que están, ha descubierto la, la, las fundaciones, las bases estructurales, en términos ingenieriles, digamos, del, del puente, y estamos de acuerdo que había que, que cambiarlo, pero no, no se hizo el, el bypass como está acá, y de hecho aquí da una serie de alternativas, hay una fecha de secreto, 3 de febrero de 2023, que me imagino que no, no, esto no fue socializado. Yo lo tengo. Tú lo tienes, pero dice que. Es un, es un informe técnico, no es un decreto. Exacto. Y aquí dice alternativa, desvío de tránsito, bypass provisorio, por activo trazado a la ruta G986, y se, se genera, se generan una serie alternativa para desvíos, ya, que hay un bypass provisorio, por activo trazado a la ruta G986, ahí tú me la vas a ir comentando, y después aquí estaría este bypass, y yo no sé si este bypass existe, o se está en construcción, y hay un bypass. Es mentira, ni existe ni está en construcción. Esa. Ninguna alternativa, ni existe ni está en construcción. Ni existe ni está en construcción. Y aquí, en el 6.3, aparece un bypass alternativa concesionario. ¿Qué es el que estamos haciendo, cierto, que son veintitrés kilómetros, que se dice acá? Claro. Y en realidad tienes que sumarle los diez kilómetros que se generan de aquí a Algarrobo, y la bajada por Totoral, o sea, son treinta y siete kilómetros fácil, adicionales, ya por camino en diablado. Y con un taco estival que te lo encargo. Mira, podríamos irlo comentando de a poco. Yo quisiera ver el título de esto, de esto que te. El título es Minuta Relativa del Estado Puente Seminario, nada más. Ya, mira, y voy a decir que en el informe del tres de febrero, que en realidad es un informe del veinte de enero, no sé si tú, si la cámara lo puedes ver. A ver, voy a reducir acá. Sí, ahí sí. Ya, esto no es ni un oficio, ni un ordinario, ni un decreto. Si ustedes pueden ver la fecha, esto fue confeccionado en enero. Fue confeccionado el veinte de enero del dos mil veintitrés. Y fue entregado el tres de febrero del dos mil veintitrés. O sea, un día antes de la minuta que te han dado a ti. ¿Ya? En este informe, el el profesional que lo realiza, que es Antonio Barros Medina, que no sabemos de dónde es, ni a quién se le entrega esta minuta, o sea, este memorándum, porque si tú puedes ver, no tiene cargo el Ministerio de Obras Públicas, ninguna recepción, nada. Ajá. No sabemos quién se le envió, ¿Ya? Está dirigida a un señor Ricardo Canilao Ávila, Ingeniería, ¿Ya? A lo mejor era un funcionario del MOC. Eh, él muestra, ¿Cierto? Lo mismo, mamones, que tú muestras, las fundaciones, y repite lo que hay en el informe, mira, repite exactamente la fotografía. Ajá. Están en el informe de diciembre. Resulta que en este informe, que es el último en que nosotros tuvimos acceso a la mala, porque la alcaldía no informa nada, ni el Ministerio de Obras Públicas informa nada, la comunidad somos ovejas sordas y sin cerebro, eso es lo que más hiera, lo que más duele, que insulta nuestra inteligencia, así, sin informar. Bueno, pero al grano, en este informe, este profesional, Antonio Barrios, ¿Ya? Dice que efectivamente el análisis de 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 estabilidad de la fundación, de la CEPA punto cinco, tiene carácter de urgente. Y dice que, eh, sí, hay que asistir a ese problema, pero dice lo siguiente, dice, apremia a tomar medidas urgentes, ¿Cómo? Esto es del tres, ¿Ah? Llegado el tres, pero es de enero. Es de enero, aprueba a tomar medidas urgentes, como puede ser la prohibición de tránsito, y la elaboración de un informe geotécnico con resultados relativos a los factores de seguridad. Así concluye, ¿Ya? Así concluye, y luego viene el pie de firma. Pues esto es de enero, y fue entregado el tres de febrero, y a ti te dan una minuta el cuatro de febrero, en la que repite es un copy page, por lo que miré recién, y no está el informe técnico. Marco, no hay ningún informe geotécnico, no hay ninguno, y es que no podía hacerse, porque es materialmente imposible. Si tú el primero de febrero dices, eres el MOP, y dices que no hay peligro, que no hay para qué cortar el puente. Y tú el tres de febrero, como MOP, supuestamente recibes esto, el tres de febrero mismo debiste ordenar informes geotécnicos con urgencia a una entidad con expertis en la materia, altitud, alguna de esas cosas. No se hizo. ¿Qué hacen? Hemos alegado tanto, hemos pataleado tanto, que seguramente se genera la la minuta con fecha cuatro de febrero. Yo no sé si tiene cargo y timbre autorizado, eso que tiene, porque nosotros no lo tenemos. Ya, a lo mejor también, eh, eh, no sé quién hizo esa minuta. ¿Quién la hizo? No tienen absolutamente nada, esto viene del Ministerio de Obras Públicas, esto es lo que informaron el gobierno regional. Ya, y si tiene más. En el fondo es el imponeo y que no hay responsabilidad de nadie. Claro, y luego el seis, o sea, ahora van a decir que tienen como apoyo el informe del tres y del cuatro, mentira, son puros copia y fecha. Y luego el seis, el director de vialidad regional decide a través de un ordinario, no es un decreto, es un ordinario, ¿ya? Que se lo dirige a la delegada provincial, que también brilla por su ausencia, ¿ya? Y que se lo manda con copia al alcalde de Algarro, el Quisco y el Estado, ¿cierto? Y a otras cosas de proyecto aquí en el Ministerio. Decide cerrar, ¿ya? Esto tiene fecha seis de febrero, y decide cerrar el nueve. A nosotros, eh, a través de la, de la página de, de la municipalidad, se nos avisó el siete o el ocho, que cerraban, y cerraron efectivamente el ocho, a las doce de la noche. O sea, el nueve de febrero a las cero o cero una, eh, no había, no había ya tránsito por ahí. La situación es complicada, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que nadie va a decir que el puente no necesita reparación. Pero aquí hay irresponsabilidad civil, hay una negligencia, ineficacia, falta de criterio de la autoridad desde el gobierno central y del gobierno regional, muy serios. Hay, hay cosas muy graves. En primer lugar, los puentes, por lo que hemos podido averiguar, yo no soy experta en esta área, ¿ya? Mi tema legal es más bien derechos, sí. Pero he estado revisando decretos, información, entra a la ley de, de, de urbanismo y construcción, y qué sé yo. Y, y el tema de los puentes es un tema serio en nuestro país, por lo tanto, se exige una mantención de ellos, eh, constante de la cepa. Fíjate que no hay ningún informe técnico, no nos han mostrado nada de las mantenciones que debieron hacerse, por lo menos desde hace dos años, desde, o por lo menos desde el dos mil veintidós, fecha en que la municipalidad de nuevo pregunta, hoy está bueno el puente, porque resulta que están haciendo trabajo, un particular cerca, y, y queremos saber si está bueno. Y la dirección, eh, de vialidad del gobierno primo, eh, provincial, dice que está todo bien. Ajá. Cero problema. Pero la municipalidad tampoco siguió escalando, tampoco siguió preguntando, oye, y el Ministerio de Obras Públicas tendrá algún informe, hay mantención, hay algo, nada, no, la municipalidad, como, como ha sido, ya, en la última administración, se conformó con la primera cartita que le mostraron. Así las cosas, esto fue, encrechendo, en silencio, de manera oculta a la comunidad, y de un día para otro, pum, no hay puente, y, bueno, y si se tratara un puente de cinco metros que, que, que pasan los peatones nomás, da lo mismo. Oye, pero es un puente que tiene más de cincuenta metros, creo, sesenta y ocho, no sé, ya, no sé cuántos metros tiene. Era, era el único, es la única vía que tenemos para cruzar, imagínate, para, para ir desde, desde aquí, desde mi casa, a Punta de Tracar, que lo hacíamos en un trayecto a pie, ya, eh, para ir a esa playa, en diez o quince minutos ahora no se puede, eh, en vehículos menos, y esto, o sea, imagínate, la, el paso de ambulancia, tienen que ir a darse la vuelta con la cresta, la loma, ya, literalmente, ya se han muerto dos personas aquí en el Cefa. Sí, pues eso es lo que tú me comentabas en el otro momento. Mira, me gustaría mostrar los videos un poquito, para, ¿te parece? Sí, claro. Voy a, los voy a proyectar. Déjame, ¿me prendo un cigarrito? Sí. Cada cual se la arregla como puede. Ustedes pueden apreciar, esto se vive en el puente seminario. Un desfile de gente caminando. Totalmente cortado el panorama. Cada cual se la arregla como puede. Exactamente. Vamos a ir al siguiente, hay otro video más, un cortito. Ahora vengo de vuelta, porque tuve que venirme caminando para llegar acá al otro lado. No me voy a dar la vuelta tampoco, no sirve. Pero viéndolo desde el punto de vista mío, el puente prácticamente lo cerraron y punto, pusieron barricá y punto. No se ve un guardapuente, algún cuidador, prohibiendo de verdad el ingreso o la pasada por acá, nada, está tirado esto aquí, no hay nadie, ninguna autorización, autoridad, nada. Cuidando el puente, resguardando el puente. No hay avance, no ha llegado maquinaria, bueno, hoy día es domingo, esperemos la semana que se pongan las pilas, que se vea algo por lo menos. Ahora vengo de vuelta. Bueno, como estábamos viendo ahí, un desastre total, y el problema es que no hay responsabilidades claras de nadie, ni de la municipalidad, ni del MOPA, ni del central. Menos hay una respuesta de los delegados, parece que todo el mundo anda de vacaciones, y ese es el gran problema, que muchas obras que se deberían tomar con mayor cuidado en relación a las acciones preventivas, no están efectuadas. Por ejemplo, el famoso puente mecánico que iba a existir, pero que todavía no tenemos fecha de que eso vaya a ocurrir. ¿Algo más para ir cerrando, Marta? Ahora, ¿me quiere mostrar de nuevo esa minuta? Ya, te la voy a... Una cosita que... Por supuesto. ¿Sí? Porque habla de tres salidas, tres bypass. Sí, habla de tres bypass, creo que es acá. A ver, perdón. Habla de 6.1, alternativa de vía de tránsito. Bypass provisorio por antiguo trazado a la ruta G986. Ya, el 6.1, dices estar preparando la instalación de puente mecano de dos vías, o sea que el bypass punto, el 6.1 no existe, el bypass eh... Nunca fue. Nunca fue. Ya. Hasta el día de hoy no existe. Y este que está acá. Chao. Y cortito, claro. Ya el seminario viejo fuera de uso, el 6.2, bypass definitivo, dice, es el que a nosotros nos hace, dice, considera la ejecución de una considera la ejecución de una calzada bidireccional de cada pista segregada en el sector norte, eh, senda multipropósito, o sea, se considera, se considera, esas obras van a durar, si es que las llegan a hacer, porque no hay ni presupuesto, dos años, ¿ya? Tampoco existe el 6.2. Y además tienen que entrar a licitar, no es llegar y que las hagan. Claro, y seguramente está hablando de de la calle esa tranque viejo, no sé, tiene montones de, está en Algarrobo esa. El 6.3, bypass alternativa concesionaria. Eso es lo que está haciendo todo el mundo ahora, dice, con una longitud estimada de veintitrés kilómetros. Claro, eso si tomas tú la medida desde la salida de Algarrobo por el terminal de buses, hacia el Totoral, pero resulta que desde aquí del sur hasta Algarrobo tenemos ocho kilómetros más, ocho o diez, ya, ocho por lo menos, hasta ahí, desde ahí hay que subir veinticinco, veintitrés kilómetros, después hay que volver a punta de Tralca, o sea, te tienes que devolver más o menos cuatro kilómetros. O sea, estamos hablando fácil de treinta, treinta y dos kilómetros adicionales, en un periodo especialmente complicado, y no no hay salida, no no hay salida. Mira, si la gente se queja, los de Algarrobo, los del Quisco, los de Punta de Tralca, Isla Negra, que no pueden entrar acá. Fíjate que anoche fui a un circo, el circo del Tónica Luga. El circo de Tónica Luga trajo e invirtió mucho presupuesto, muchos artistas, mucha mucha gente. El circo regala las entradas ahora para que vaya a alguien al circo. ¿Sabes qué era lamentable? Entradas regaladas y la gente no llega porque no pueden pasar. ¿Cómo van a cruzar? Digamos, o sea, es que es imposible, hay que estar aquí para vivirlo. Dijeron que iban a poner medios de transporte público adicional. Resulta que las micros llegan hasta Punta de Tralca. Desde ahí la gente tiene que bajarse, pagar otro pasaje, llegar hasta Algarrobo, ¿ya? Con otro pasaje. Los que viven en Algarrobo tienen que pagar también ahora dos pasajes. Antes tomaban una micro para llegar a San Antonio. Ahora no. Tienen que tomar tres porque los que viven en el norte de Algarrobo los lleva hasta el líder nomás. Y desde ahí llega otra micro hasta un paradero en la ruta concesionada y de ahí otro hasta San Antonio. O sea, son tres locomociones para ir a trabajar. De ida y tres de vuelta. No, y lo peor es que de vuelta también tienes tránsito. O sea, a la hora que sea aquí está complicado. La gente ya no tiene con qué ir a trabajar. Los locales comerciales cerraron los del Quisco Sur porque sus trabajadores viven o en la Isla Negra o en el Tavo o en el Quisco Norte o en Algarrobo y no llegan. No pueden llegar. Llegan a la hora que se puede nomás. Entonces y tampoco hay clientes. Pues si. ¿Quién vive? O sea, yo para ir al supermercado ya lo pienso no una vez. Tres veces. Es como ir a comprar en pandemia con los famosos permisos que tenías que planificar. Claro. Y una atrocidad, es una atrocidad. Realmente esta es una tragedia. Y no, no, no se le toma el peso. El peso que tiene. Bien, bien pues Marta, yo creo que estamos bastante claro y vamos a, esperamos que este pequeño programa, este video llegue a quien tenga que llegar, así que le vamos a dar harta difusión. Te agradezco tu tiempo. No te vayas. ¿Sabes qué me gusta? Disculpa con esto. Perdona por abusar de ti. Sí, no vale. Yo quisiera saber si existen los presupuestos para hacer esto y desde hasta donde yo estuve leyendo. Debería ser el presupuesto aprobado extraordinariamente. Porque es imposible que esté en el presupuesto del dos mil veintitrés. Puedes cortar en el puente después. Entonces el presupuesto ordinario no está. Debiera estar en el presupuesto extraordinario y eso es una cuestión seria que tiene que ser aprobado, ¿cierto? Por los entes centrales y por el gobierno regional. Y no, 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 no hemos visto nada. Entonces en eso yo pido tu ayuda de que eh no se informe si acaso hay hay proyectos ingresados así no hay ¿saben qué pensamos? Estamos en que no hay nada. Sí, no, no, lo que yo lo que yo sí sé es que se reasigna el presupuesto en cuanto mucho de emergencia, de emergencia que van ocurriendo. Y eso sí efectivamente va ocurriendo, pero ahí quien tiene que tiene la facultad legal de hacer las reasignaciones y las priorizaciones de proyectos eh solo el gobierno regional, el gobernador regional en específico. Y hay que presionarlo. Exacto. Porque no sabemos el presupuesto, o sea, ese es un drama. Porque si me dicen, oye, sí, está la plata, vamos a hacer el puente, no te preocupes, mira, aquí está, qué sé yo, el proyecto y el presupuesto, está licitado, está listo, y le vamos a colocar el mecano en, ya, pero no, nada, o sea, es realmente grave. Bien. Ya pues, no no te vayas, eh, voy a, nos vamos a ir, nos vamos a despedir, pero tú no te vayas y quédate unos unos minutos, un par de minutos. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.